qué tal amigos hoy día les voy a enseñar la nueva jika 7.0 además también por supuesto van a poder descargarla en este caso lo vamos a probar específicamente en el redmi note 7 y como pueden ver tenemos un nuevo modo activado el modo astrofotografía así que esta es una nueva herramienta que se ha incorporado a la jika 7.0 ahora vamos a irnos aquí como vemos tenemos la apk de la jika 7.0 y arriba tenemos una configuración para qué sirve eso vamos a entrar a esta página ambos los voy a dejar los links en los comentarios a través de un link de twitter no necesitan tener una cuenta de twitter por si acaso se abre totalmente normal y ahí les van a aparecer los links esto para que no haya problemas con youtube y así saben ustedes aquí están los teléfonos compatibles como asus no el motorola nokia oneplus el nuevo realme samsung xiaomi mi5 mi8 live mi a1 mi a2 live mi a3 mi max remy note 4 el 5 7 el k20 el 9t k20 pro o el 9t pro así que como pueden ver hay una gran variedad de dispositivos disponibles en las cuales a la ser touch en una de las opciones pues les aparecen estas configuraciones que les digo esto no es necesario simplemente son ya personas que han probado la apk en su dispositivo y han configurado pues a su manera y estas son las más adecuadas pueden descargarse digamos a la primera simplemente le dan touch ahí y le damos a descargar fácil y ustedes si quieren prueban todas pero en este caso yo les dejo la mía la cual ya está configurada vamos a abrirla por aquí y cómo van a importar una configuración primero lo que van a hacer es guardar una se van aquí en las opciones donde está esa flecha de aquí arriba de ahí nos vamos a configuraciones aquí en esta rueda de engranaje de ahí nos vamos al apartado donde está foto a avanzado bajamos todo subimos hasta donde diga save xml config aquí vamos a guardar la configuración xml damos ahí le damos un nombre en este caso por ejemplo canal j y s y le damos a guardar esperamos un momento listo ya está guardado esto hacemos para que para que nos aparezca la carpeta de la gcam con la configuración nueva nos vamos a nuestro administrador de carpetas y aquí en la raíz de la memoria del celular no en su tarjeta sd en la de celular aquí hay una carpeta llamada google camera entramos allí configuración de cámara aquí como pueden ver está la que hemos guardado hace un momento canal j y s punto xml esa es la configuración entonces ya que tenemos la carpeta de la gcam activada que hacemos como ya hemos descargado la configuración que yo les he dado o las configuraciones que están en la página si es que desean probarlas pues nos vamos a descargas por ejemplo vamos a elegir las que yo les paso pues le damos a copiar o cortar como como ustedes deseen nos vamos a google camera configuración de cámara y ahí la pegamos listo ya tenemos ahí otra configuración más entonces como la importamos en la aplicación nos vamos a la gcam y para poder importar la configuración hay un pequeño truco que tienes que hacerlo con dos dedos tienes que hacer touch con dos dedos donde le vas a poner ahí donde estoy marcando ahora mismo ahí vas a colocar tus dos dedos al mismo tiempo entonces vamos ahí y listo como ven automáticamente te aparece eso das aquí en la flechita hacia abajo y ahí te aparecen las dos configuraciones entonces vamos a elegir la que querramos en este caso la nueva jtis-gcam damos en restaurar ahí está esperamos que cargue y listo ya estará cargada con las nuevas configuraciones con todo esto de aquí configurado de la mejor manera eso sería todo entonces que trae esta nueva gcam 7.0 como ven está en inglés esperemos que ya en el transcurso de los días haya una versión completamente en español como la anterior versión entonces la primera es la opción cámara hacia la izquierda el modo retrato hacia la izquierda el modo nocturno y ya tenemos activada como ven la el modo de astrofotografía esto automáticamente cuando tú quieras tomar una imagen pues del cielo lo va a tomar con mucho detalle y hacia la izquierda el modo de enfoque ahí con la imagen de la florcita ya muchos la conocen este modo básicamente es para poder luego editar en la foto lo que es el desenfoque pero con la opción como les digo que ustedes pueden editar que sea muy suave o bien fuerte muy bien que más hacer a la derecha a ver obviamente de vídeo le damos a más tenemos el modo panorama el modo de fotosférica cámara lenta y cámara rápida el slow motion y el time lapse muy bien y el lens por supuesto y pues nada así fácilmente pueden instalar la gcam ya conocen ahí las principales características ya saben cómo importar pues una configuración ya predeterminada y como ven es compatible con muchos dispositivos ahora les dejo con unas imágenes tomadas con la gcam y con la cámara de stock que viene por defecto también hay un vídeo para que puedan ver cómo el estabilizador en la gcam es muy muy buena a diferencia que la cámara de stock hay mucho movimiento muy bien ahí las dejo con las imágenes entonces y me despido hasta pronto y Gracias por ver el video. 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 Gracias.